La educación de la Estado, que está en la sentido de los jóvenes como el Manuel Gutiérrez, que ha sido una lucha y, por lo tanto, si nada es que hoy estamos por el primer país de los jóvenes de la ciudad de Madrid, con el dictativo de la Constitución de la muerte de Manuel Gutiérrez, y no podemos hacer ninguna organización en ninguna de las que consigamos la educación de la vida, compañeros. ¡Companyo Manuel Gutiérrez! 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 ¡lectric überhaupt noинов기가 sembrlifeosos Gracias por ver el video.